La Calculatura Humana, este lo conozco yo. ¡Ay, Cristian, men! ¿Otra vez aquí? Hola, muy buenas, muy buenas a todos. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pero qué sorpresa. Sí, ¿no? Cristian, ¿tú conoces a José? Pues nos hemos conocido hoy. ¿Os habéis conocido hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Me gustaría presentar y apoyar a una persona que es de la nueva generación de calculistas. Con todos vosotros y vosotras, ¡Cristian! ¡Adelante! Vamos, Cristian. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿De dónde eres? Soy de un pueblo que está al lado de Zaragoza que se llama Boquigneni. ¿Puedo bajar? Sí, claro. Bueno, pues, hola. Hola. Voy a hacer un número de cálculo mental, ¿vale? Vale. Para eso necesito que tú y Risto cojáis las calculadoras del móvil y todo el mundo lo puede hacer, si queréis, desde casa también. A ver. Vale. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí, claro. Vale. Necesito que pongáis un número de dos cifras. Vale. Lo multiplicáis por dos y le vais dando al igual. Al igual y entonces va multiplicando. Bueno, va bien. Bueno. A mí esto me vuelve loco. Es que yo estudié filología hispánica porque no sé casi ni... o sea, soy una mierda. Con los números. Pues ahora voy a hacer... Me ha encantado. Muy bien. Vale. Sí, vale. Que vale. Que sí. Que vale. 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 Vas a escribir una frase y vas a contar las letras, pero no me la digas y me la dirás y yo contaré las letras. ¿Estás seguro que quieres que lo haga él? Mira que contar letras tampoco es lo suyo, eh. ¿Y yo qué quieres que haga, Cristian? Pues ayudar a... Ayúdame. Porque no lo ves claro. No lo ves claro que... Le estás tratando de todo total, eh. Porque él solo no puede. Venga. Ayúdame. Venga. Bueno. Vas a necesitar otra pizarrita para acabar. Pues te cabe todo ahí. ¿Me cabe? Porque no tiene pizarra, eh. Para seguir escribiendo. Y ahora tengo que contar las letras. A ver, eh. Bueno. Es que son muchas, eh. Va, eh. Voy, ¿vale? Cristianzin. ¿Preparado? Sí. Florentino. Fernández es la persona más atractiva que he conocido a cuatro metros de distancia. 79. ¡Buenas! Gracias. Por favor, pase. Pase ahora ya. Pase ahora ya. Yo soy Esta Frasina Garga. cristian vente para aquí y ahora te valoran y ya veremos cómo va la votación aquí las cuentas después son fáciles necesitas dosis vale si el que ha sido mentor hoy de cristian aquí jose bono pudiera entrar y diría la actuación ha sido impecable hubiera sido un gran ministro espérate cristian cristian porque cristian se presentaba como heredero de jose bono del otro no era mi heredero no no es una pena que pase el auténtico jose bono el grande mira déjame la cálcula de la puso mira una raíz cuadra de tres números hacer una de tres es antes que llegan tres personas por ejemplo los tres del jurado por ejemplo uno cada uno que número siete 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 nueve 27,9 correcto 27,9 que se efectivamente correcto efectivamente cristian ahí tienes a un maestro y ahora para terminar ya hemos terminado ya hemos terminado que vamos que el protagonista es cristian que tú vienes a calzón quitado y está aquí que venga vamos números a calzón quitado muy bien cristian yo mientras te veía estaba pensando qué tipo de aplicaciones prácticas le podríamos dar a esto me hubiera gustado que tuviese algún tipo de aplicación pero no pero es muy joven todavía no sí pero hay que exigirle más como yo hoy te voy a dar un no qué dice qué guita qué guita qué guita qué guita gracias gracias ala 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 son dos letras cristian a mí me daría vergüenza decirte que no es un sí sí ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Dale este botón al rojo.